El himno es un canto generalmente lírico que expresa los sentimientos humanos más nobles, más épicos o más grandes que la vida misma. Es música o poesía que se le dedica a los dioses o a los pueblos y a los sucesos más memorables de la historia. Un himno es, pues, lo que se le canta más que todo a un país y su gente. Y aquí y ahora vas a escuchar cuáles son o han sido los más emocionantes, los más enardescentes de la humanidad. Prepárate muy bien porque estos son los siete himnos nacionales más épicos de la historia. Número 7 Es uno de los estados más secretistas y cerrados del mundo. El que, con cuyo precioso himno nacional, se nos abre las puertas a este top. Podrás opinar lo que quieras de Corea del Norte y de su líder, pero tiene uno de los himnos nacionales más enardescentes y espectaculares del mundo. Aeguka, que se traduce a la canción patriótica. Disfrútalo mientras te coloco las líricas en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 6 Luego de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de las principales potencias se reunieron para decidir qué hacer con Alemania. Fue así como la Unión Soviética supervisó, a partir de 1949 hasta la caída del muro en 1990, el territorio del Este. Y fue esta Alemania, o esta porción de Alemania, la que tuvo uno de los himnos más bellos en la historia. Con respeto, muchos alemanes reconocen abiertamente que este himno es por mucho mejor que el que tienen ahora. Se llama Levantándonos de las Ruinas. Escúchalo. Levantándonos de las Ruinas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Número 2 Todo entendido en himnos, sabía que éste era cita obligada. Y no sólo eso, muchos habrán pensado que se iba a quedar con el primer lugar, pero por favor, ténganme paciencia. En mi humildísima y personal opinión, el himno de la Unión Soviética, o, con ciertas diferencias en las líricas, el actual himno estatal de la Federación Rusa, es actualmente, repito, en mi opinión, el himno más épico del mundo. Si no lo habías escuchado hasta ahora, deleítate. ¡Gracias! 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 Número 1 El himno que se queda con el primer lugar no tiene letra, es solo melodía, pero por el amor del cielo, ¡vaya melodía! El imperio otomano comenzó sus días en el año 1299 y recién fue disuelto en 1922. Durante cientos de años fue temido en todo el mundo. En un punto de su historia, de hecho, llegó a ser el imperio más poderoso del mundo. A través de las eras tuvo varios himnos oficiales, pero no me caben dudas de que mientras que el himno de la Unión Soviética buscaba hermanar a los hombres bajo un canto épico, Este, la marcha de Abdul Mesid, fue compuesto específicamente para infundir pánico en las naciones libres y terror en el corazón de los rebeldes y los enemigos del imperio. Hagámosla corta. El compositor John Williams se inspiró en la marcha de Abdul Mesid para componer la marcha del imperio de Guerra de las Galaxias. Lamentablemente no lo puedo poner en este video por una cuestión de copyright, pero no te preocupes, abajo en la descripción te dejé un link. Abre otra pestaña en el navegador y escúchalo. ¿Quieres un consejo? Sube mucho el volumen y deja correr tu imaginación, porque para este himno vale la pena. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.